¡Listo! Terminamos de decorar, Pepe. ¿Qué tal le parece? ¡Wow! Me parece muy bien. La verdad, muy bien. Sí, la verdad, está muy bien. Decoramos súper bien, ¿verdad? Sí, y aquí, no sé por qué pusimos esto, pero bueno. Y acá está la reina de tapete, ya que la matamos. Le sacamos el corazón. Sí, esa rata sucia. Sí. Para que así ya no esté viva, ¿verdad? Y seamos libres. Bueno, seamos libres, pero para que no nos siga molestando, pues. Sí, tienen razón. Pero me preguntan, ¿por qué las plantas desbloquearon? O sea, quitaron toda, toda la cosa para, para eso. Ya todos podemos entrar fácilmente en el bosque maldito. Sí, ¿y qué tiene? ¿Zombies? Nosotros ya no sabemos el camino. Exacto, jefe. Tenemos todo aquí. ¡Ay, miren! ¿Qué rica se siente esta rana? Para nosotros. Igual matamos a toda la familia. Ya le hicimos hueco. ¿Verdad? Sí. Exacto. ¿Y las plantas son mi caballero? Sí. Claro que sí. Ya que esto les hicieron los abuelos. Así que... Y ya los mantuvo tiempos. Tiempos. Pues sí. Me voy a sentar, ¿ok? ¿Qué es que se siente esta cosa? A ver. A ver. Sí, sí, está muy cómodo la verdad. Sí, 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 sí. Ok, vamos a superar. ¿Matar un paloma? ¿Palomas? Sí. Guau. Me siento como que estoy en un caballo. ¿Verdad? Ay, miren. Me siento como que estoy en un caballo. Perfecto. Ahora dale. Oh, perfecto. Aquí tengo para poner mis bocinas. Cuidado. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, sí, se me escucha. Perfecto. Voy a dormir aquí. No, ahí voy yo. Ok, jefe. ¿Qué es que se siente? ¿Qué hacemos? Oigan. Por lo que escuché, hay una nueva... Un nuevo zombie. ¿Un nuevo zombie? Sí. ¡Ahí fue el zombie! ¡Dipare! Oye. Oye, ¿hay alguien por acá? Oh, duele. Acá hay alguien. ¡Ayúdame, trabé! Pues no escucho nada, la verdad. ¡Uy! Pocinas. Las voy a prender todas. Esperador, está el micrófono. No puede ser, ¿no? Como no, está repitiendo aquí. ¿Ah, sí? ¿Crees que puedes devolver? Pues, devuelve. Oye, yo te juro a tu mirar atrás. ¡Ah, tonto! Ya mejor huye. Que nadie puede contra mí. ¡Ay, traños! ¿Qué hacemos? Es de un zombie. Hace como un casco. De payaso, no sé por qué. A ver. ¿A dónde? Ah, ya lo vi. ¡Hola! ¡Ay! ¡Uh! ¡Eres el nuevo zombie que buscábamos! ¿Ustedes quiénes son? Somos zombies. Ven. Oye, ¿te cuesta un chiste? A ver, ¿cuál? ¿Por qué los zombies usan... usan sombreros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo se van a cubrir? ¿De qué? ¿Cómo que se van a cubrir? ¿De qué o qué? Ah, ya nada. Ok. Bueno. ¡Lo encontré! ¿Cómo te llamas? Zombie Buffon. ¡Wow! ¿Y con la estabilidad? Regresar las balas. Solo que... Y con los nutrientes igual puedo. Solo que me mareo. ¿O incluso de atrás? Más o menos puedo. Pero... Todas las veces no. Bueno, vamos. ¡Ah! ¡Agárrate! Ok, dale la habilidad. Ya sabes, para que regrese más rápido. Ahora regresan más rápido las balas. ¡Ah! ¡Repálenos! Mira. ¡Plantas! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Tres! 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 Espera. Oh, no. Tu peor rivalidad van a ser las de... Las que disparan hacia arriba. Tú no vas a poder pararlas. Tranquilo. Pero... Nosotros te ayudaremos. ¿Sabes? Somos equipo. Bueno, tú no sabes porque eres nuevo. Hola. ¡Oh! ¡Hola, nuevo zombie! ¿Quieres una música? Sí, claro. ¿Veis? Wow. ¡Tres! 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 Wow, hace música muy bien, eh. ¡Hangres! Soy zombie músico. Igual puede invocar zombies. ¡Han razón! Antes no podía invocar zombies, pero el zombie que está a tu lado izquierdo, él da poderes. Pero cada vez que los dos se quedan sin poderes. Sí, exacto. Mira, a mi jefe le dio un poder. De hecho, yo no soy un zombie realmente. Soy un clon. Mira. ¿Qué? Sí, soy un clon. De hecho, mi jefe está hasta abajo. O no sé. Ah, no, está allá, mira. Abajo, acá. Ah, hola, soy el jefe. Wow. Si te preguntan por qué tengo el ladrillo, es para protegerme. Bueno, entonces no les duermo. Ah, aquí voy a dormir. Sí, zombie nuevo. ¿Cómo arterrizó las balas? Claro. Le dio el poder. El zombie, con poderes. Él tenía su poder. A veces pienso que ese zombie nunca debo desistir. Sí, igual. Lo odiamos todos. Pero tú puedes vencerlos. Por arriba. No, él no puede girar hacia arriba. Pero tiene un casco. Eso lo puede proteger. Bro, es de... No, te va a hacer a meter. Sí, exacto. Lo vas a manchar, ese casco, y también puedes darle en la cara. No, no es cierto. Bueno, pero arriba también le haces daño, ya que no es un casco como el de zombie con cubeta o zombie caballero. No, no, no te va a hacer más daño. Ah, o la planta inútil. No, bueno, ya no vas a hacer la... ya no vas a hacer planta inútil, ya que como tenemos... Alguien que pueda defendernos de ese zombie, felicidades. ¿Y yo? Igual. Tú ni siquiera eres un íntil. Ya que tú podías... Claro que sí. Ustedes me llamaban según la planta más inútil. Ah, sí. Bueno. Y la más útil, obviamente todos sabemos, que es... ¿Dónde está? ¡Estoy acá! ¿Por qué? Él. ¿Y el tercero me supo? Sí, el tercero soy yo. Me has dicho tus padres. Ajá, después en el cuarto es tu papá y después soy yo. ¿Y luego yo? ¡Niagua! ¡Huang! ¡Huang! Y los días los más contentes... Pues son todos. Tip, tiririp, tip, 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 tip. Pero... Lo siento que... ¿De dónde está el otro? ¿Eh? ¿Cuál? El que... El que se nos muere. No sé. Ah, creo que eso dice que está atrás de las molderas. Espera. Por lo que yo sé, tiene unos... ¿Cómo se hace cosa? Unos cascabeles Eso nos va a avisar Si está cerca Si me hagan las partes Pues nos va a avisar Que bueno Ok, mañana Ok, mañana nos van a atacar Si os pongo Pero, pero Pero rapidito Muchachos, rapidito Ok Yupi, yupi, yupi Yupi, yupi Yupi, yu, 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 yu Ah, pero voy yo No, pero yo no puedo atacar Va a ser de día, ¿verdad? Ah, cierto Vámonos Encima no hay granos de café Si, cierto Ah ¿Van los útiles? Siguiente 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 Una pregunta raro de gato, ¿por qué no la atacaste? Ah, perdón Se me olvidó que yo también pude atacar en el diferente filo Ok Si te descansen Ok Tú también, soy mi normal y soy mi competición, descansen Ok Pero yo no, si no lo voy a elegir Yo voy, yo igual Yo no De hecho yo les voy Yo no lo voy a elegir De vivo el lanzagisantes Ok Ya gasté todos los sueles que tengo No No, después acabas de morir y acabas de hacer No, no esperaba ese tiempo Descansa, Sammy, con... Con... Y ve ahora tú Voy por el medio Ok, te voy a comer ya que ya está recargada Sí, pero... Oye, ¿dónde está tu martillo? No, 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 no Oye, ¿tú lo pasas en el medio? Si, ¿y voy? No, aquí. A ver, para que se me... Oh, no. Oh, no. ¡Auch! ¡Revivo a mi papá! ¡A mi papá! ¡A mi papá! ¡Revivo a mi papi, bonito! ¡Listo! 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 ¡Y ya estábamos comiendo! Bro, es que esas cosas sí duran mucho. Ok, te perdono. Perfecto, por el momento vamos bien. Oh, no, perdimos a otras plantas. ¡Revivo a las salientes de fuego! ¡Ya! Entrevivo Adelante, hija No, ya sé Ya no me escuché para nadie Descansa, son con cono Gracias Esto sí me dolió Ok Ok Ve tú Zombie Buffon Ok zombie buffon Vas a ir por La Izquierda Zombie con patito Y zombie con Cubeta Van a ir por la del medio ¿Qué le pasa a esa planta? ¿Qué plan? Sí aplasta A Luis Y a Flux ? Ojo Pinto señaló Vuelavillante Uno ¡Agáñense! Ahora sale el resumen normal Espera, falta un zombie ¡Encárgate tú! ¡No! ¡Eso sí me da! ¡No le espere! ¡Papá! ¡Haz algo! Espera ¡Pu! 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 Sacrificio bueno ¡Siguen! ¡Revivo! Ok ¡Revivan! ¡Ahora! ¡Muy rápido! ¡Oigan! ¡Y no es a un tap! ¿Aún se está en el lugar de mis camillas? ¡Cierto! ¡Aquí se sube aquí también! ¡Me quedan 50 soles para Luis! Descansa zombie con patito Ya estoy descansando Ok ¡Ve tú zombie! ¿Yo? ¡Sí! ¡Me pregunto tú qué haces! ¡Zombie bufón y zombie caballero vayan en la fila izquierda! Ok ¡Zombie! ¡Tú vas en la... ¡Zombie! Pues ya sabes Va a ser... Con cubeta vas en la... En el medio ¡Ahora! ¡Activa la cortadora! ¡Pssst! F Naha K rubber ¡No! ¡Tú vas en la! ¡No, no ves que víta! ¡Ya! ¡No, no ves que me ba... ¡In el video de en la func is모ad! Tengo 300 soles, revivo a nuez, fila del medio, lechuga iceberg, ya que vale 0 soles. Revivo, ay, me quedan 150, revivo a lanza maíz, fila izquierda, descansa zombie con cubeta. ¿Ya puedo salir a sacar? No. Ok. Descansa un poquito más. Ok. Ya saben quiénes van ahorita. Ven zombie, los dos zombies acá. Ok. Vayan a la derecha. Ok. Zombie. Zombie este de... Anciano va a ser el de medio. Y zombie, pues ya saben. Ya. Tú también vas. No. Pero vas con el zombie caballero. En el medio. Empecemos en la derecha. Shoo. 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 Ya saben, siguiente fila, oye, échale una mantequilla. ¿Por qué no atacas a la vez? ¿Por qué no atacas al frente y arriba? Por la de hielo que congela. ¿Por qué no atacas al frente y arriba? ¿Por qué no atacas al frente y arriba? ¿Por qué no atacas al frente y arriba? Por la de hielo que congela. Ahora reviv... Solo me quedan cien soles, reviven los horizontes. Ok, ya todos atienden su descanso. Goleada, la bandera, ya sabes, zombie normal. ¿La lanzo? No, tú la llevas, recuerda. Ok. Van a ir todos. No, no. El medio va a ir zombie con patito, bueno, los dos. Junto con zombie música. Es una estrategia para que cuando se mueren y muequen zombies, ya saben. Del lado derecho los dos zombies con colo. Y zombie... Así. Ah, y zombie... Zombie morado. Y del lado izquierdo va a ir zombie. Ya sabes, zombie caballero. Zombie... Que vas a llevarte al zombie anciano. Ok. Atrás va a ir zombie bufón. Y después tú vas a ir en medio y tú zombie vas a ir... En medio. ¿Medio? Ah, tú vas a ir en medio pero hasta el frente. Ok. Una. ¡Ahora! Do lo he dificil no se puede destruir la cabeza. No mareas. Ay no manches, no me jodas... Correle! ¡No! Zombies... ¡Revívalo ahora porque yo no me voy a matar y yo no quiero morir! ¡Apúrese! ¡Los tres que murieron de vida! ¡Alfredo, apúrate! ¡A mi lado! ¡Y atrás! ¡Ay, no manches! ¡Los tiré veneno! ¡Por si te provocas eso que él no te da! ¡Revivo zombies! ¡Zombies revivan! ¡Zombies revivan! ¡Por favor revivan! ¡Oh, no! ¡Eso es muy malo! ¡Oh, no! ¡Eso es muy malo! ¡Ah! ¡Rapo de gato! ¡De otro! ¡Y también a ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puff! ¡Buff! ¡Puff! ¡Puff! ¡Sombre, ufón! ¡Suscríbete al canal! 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 y vamos a ver cómo se siente y no no es quítate por qué no me hiciste caso no es es que apenas te escuché y 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 ven ven adiós ni que pueda volar ni que pueda volar no déjame no no estás bien no me siento bien hermano yo me olvido algo tengo un aire un poder que conseguí yo solo y 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 monedas de ardiente te quema la lava como me he dicho algo que se parece a lava verdad y 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